Buenas tardes, así se interpreta con sonidos cuando la tierra es golpeada con una tormenta solar, pero al sol le sucede algo. Así es, mientras la ciencia trata de imaginar cómo es sentir el impacto de una tormenta solar sobre nosotros, también está preocupada por los cambios que se avecinan en nuestro astro rey. Porque no se ha registrado una sola llamarada solar de rayos X de clase C o superior desde el último verano de 2019. Y este último aumento tan débil de la actividad solar se observó en mayo de 2019 y finalizó el 15 de mayo, hace 112 días. Según los expertos, dicen que es actualmente el cuarto intervalo más largo en la historia moderna de las observaciones de nuestro astro rey. Y estas observaciones indican una falta total de actividad del sol. Además, se ha registrado recientemente que el tercer periodo más largo de este tipo ha ascendido a 183 días, desde el 6 de julio de 2018 al 6 de enero de 2019. Estos registros en la historia moderna son dos interrupciones en la actividad observadas durante el mínimo solar anterior, de 2008 a 2009. Tal es así que la primera de estas interrupciones, de abril a noviembre de 2008 duró 214 días, y el segundo, de diciembre de 2008 a julio de 2009, 205 días. ¿Todo esto qué significa? Las conclusiones a las que han llegado los expertos, es que una disminución tan aguda en la actividad solar, abre la posibilidad de que esté comenzando el nuevo mínimo de maunder. Como recordaréis, este periodo significó una duración de varias décadas en la actividad solar, y que coincidió parcialmente con la pequeña edad de hielo, sobre todo en los siglos XVII al XVIII. Estos temores no se han confirmado por el momento, pero este ciclo solar posterior ha resultado uno de los más débiles en toda la historia de las observaciones durante 300 años. Esta fuerte disminución en el número de erupciones solares, es uno de los signos más característicos de un ciclo solar mínimo. También la disminución en el número de manchas en el Sol. Todas estas alertas y estas señales en el Sol, como la desaparición de las erupciones, las manchas y la desaparición completa del campo magnético en el Sol, es la principal fuente de energía para la actividad solar, y eso significa que a diferencia del campo magnético de la Tierra, el campo del Sol tiene un carácter variable pronunciado. Ya sabéis, se amplifica y se debilita con un periodo de 11 años. Pero es evidente que cualquier falla en la observación de este pulso solar que ha estado latiendo durante estos 300 años, es alarmante, y eso significa que la preocupación no es la disminución en el número de erupciones como tal, sino el hecho de que esto puede ser un signo de algunos cambios más serios en el Sol, capaces, entre otras cosas, de afectar a su luminosidad, el espectro de radiación y, en última instancia, el clima. ¿Y cómo influyen en el clima de la Tierra? Pues las erupciones solares juegan un papel importante en la composición iónica y gaseosa de la atmósfera superior de la Tierra, incluida la concentración de gases de efecto invernadero, ya que son influenciados por la radiación ionizante. Además, influye claramente en la formación de la ionosfera de la Tierra, que, como sabéis, desempeña un papel muy importante en las comunicaciones de radio de onda corta. Como conclusión, los largos descansos en la tasa de erupciones que superan notablemente los habituales, afectan claramente y son un fenómeno desestabilizador. Finalmente, hay que decir que los expertos creen que este mínimo solar todavía no es suficientemente alarmante, aunque la duración de este mínimo ya ha excedido los pronósticos emitidos anteriormente, según los cuales se suponía que el crecimiento de la actividad solar comenzaría este verano. El punto de no retorno, y que será significativo, será a comienzos de 2020, porque en ese momento se registrará un aumento pronunciado en la actividad solar. Esto significará que la duración del mínimo actual fue igual al mínimo récord de 2008-2009, y en este caso será posible comenzar a hablar de una disminución evolutiva sistémica en el nivel de la actividad del sol y podrá convertirse en una tendencia para todo el siglo actual, llegando otra vez a ese mínimo de maunder y un periodo posiblemente de miniedad de hielo. Amigos, como veis, casi todos los acontecimientos que están por venir llegan a la misma conclusión, el año 2020, pero ¿qué pasa con este año? Incluso en otro vídeo hablamos de Isaac Newton, que tenía unas predicciones asombrosas para este año, basadas en predicciones anteriores de San Juan el Divino, calculó también la fecha de un posible final apocalíptico para ese 2020, y la relevancia que tiene es que ha sido uno de los grandes físicos y matemáticos en la historia, pero tenía otra vertiente, era un alquimista y también hacía reflexiones en el lado místico y metafísico de la vida, además de estas predicciones. Pero centrándonos en lo más lógico, es evidente que nos acercamos hacia un periodo en la que las condiciones climáticas van a ser más severas y el sol va a tener mucho que ver en ese aspecto, y es evidente que si viene otra vez esa pequeña edad de hielo, no será como la que ocurrió en los siglos XVII y XVIII, sino que será de otra forma, porque dependemos más de la tecnología y sobre todo de la electricidad. Así que os hago una pregunta, ¿cómo creéis que podrá ser esa nueva pequeña edad de hielo en este entorno en el que nos movemos con esta tecnología y la mayor dependencia de los recursos naturales? Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad de Tiempo y Cosas. Si os ha gustado, dadle like y compártelo. Y si aún no estás con nosotros, suscríbete y recibirás más información. Para llegar con más seguridad a Tiempo y Cosas, teclea estas palabras Tiempo y Cosas en el buscador de YouTube. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!